... Acá no hay ningún manejo político. Primero, el señor alcalde dijo en los audios de Bereña que somos de Chucho. Después, en una emisora le escuché decir que no, estamos peleando a otro tipo de partido político. No estamos nosotros con... Esto no es nada. Acá nadie nos manipula. Nosotros estamos acá luchando porque tenemos dignidad por nuestros hijos, señor. Ahora están encadenadas. ¿Qué medidas vienen después? Viene la huelga de hambre. Hay tres señoras que ya están prácticamente a partir de las 10 de la mañana ya están en huelga de hambre. Esas señoras prácticamente si les pasa algo, la responsabilidad caerá bajo el señor alcalde. Pero no pueden estar tan... ¿Los trabajadores son? Somos 17. Entre ellos, una de las señoras ya regresó con medida cautelada el día viernes. Pero a pesar de eso, mire usted, la votaron. Hemos tenido que hacer las protestas para que las repongan. ¿Bajo qué argumento los han despedido a ustedes? Bajo el argumento de que ya se les terminó el contrato. ¿Y eso era así? ¿Se les terminó el contrato? Mire usted, señorita. A nosotros se nos terminaba el contrato el 30 de abril. ¿Y por qué nos da otra vuelta a nosotros? Nos recontratan, nos vendeban el contrato. ¿Por qué? Porque sabían muy bien que estamos en un proceso judicial y cuando hay un proceso judicial, no prácticamente... Hasta que... Lo más lógico es que hasta que te diste una sentencia no te puedes sacar. Pero ellos cometen ese abuso arbitrario, ahora nos sacan. ¿Por qué? Porque hemos presentado una impugnación en el mes de junio ante el Ministerio de Trabajo y dos por afiliados al sindicato solo. ¿Y por lo que se descompañan? Eso justamente es porque ellos lo que están haciendo justamente... ¿En qué áreas trabajaban ustedes? Limpieza pública y paz que sí jazmines. ¿A los técnicos que ustedes quieren? Que nos le pongan. Estamos en un proceso judicial, señor alcalde, queremos la deposición. Tenemos hijos, yo soy padre y madre. Señorita, para mis hijos. ¿Hace cuánto ustedes trabajaban en el municipio? Mayormente son personas que han elaborado más de tres años. ¿O sea, entraron?